La protesta continúa en el Ministerio de Salud, continúan tomadas las instalaciones del área de salud de Jalapa, sin embargo, el día viernes pasado las entregaron, ¿sabe usted por qué? Porque tenían un partido de fútbol. Esto lo podrá corroborar en la entrevista que escuchará a continuación con Amilcar Alay, líder del sindicato. Estamos en la toma de las áreas de salud a nivel nacional, donde siempre estamos pidiendo nuestras peticiones de abastecimiento a los hospitales y centros de salud, un mejor presupuesto, las reformas que se tomen en cuenta los compañeros de trabajo del sindicato, del comité ejecutivo, lo que es el cumplimiento al pacto colectivo. Hoy vemos que no hay ninguna respuesta de parte del presidente. Hoy los compañeros de Codeca están en la ciudad capital también pidiendo a las peticiones para salud, para educación y para que se nacionalice la energía eléctrica. Anda un grupo de compañeros allá, como unos 50, manifestando, acompañando a las de Codeca. Y si no es posible, ya la otra semana nosotros salimos ya a tomar ya carreteras y a tapar algunas fronteras de lo que es el lado de Jalapa. Esto lo había anunciado usted la semana pasada, don Amilcar, y el día viernes sí estuvieron laburando. ¿Cómo se da este lapso, este prórroga, este descanso? Sí, o sea que usted sabe que ya se está aproximando el Día del Salubrista, y nosotros aquí tenemos una coordinación de los juegos a nivel de los distritos, en los municipios de aquí de Jalapa, para sacar un campeón. Se les dio para que ellos trabajaran en la mañana y en la tarde tenían que, los que les tocaba que jugar, ir a presentarse a donde les tocaba ya su partido. Bueno, don Amilcar, ¿cuántas personas están ahorita sin laborar en lo que es el área de salud? Son unas doscientas, o sea que como no estamos descuidando las emergencias en los centros y puestos de salud, pero si es necesario vamos a cerrar ya todo lo que son los centros y puestos, y posiblemente el hospital a consulta externa, si en esta semana no se resuelven las peticiones a favor del pueblo. ¡Gracias!